Ese hombre que tú ves ahí que parece tan galante, tan atento y arrogante lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí que aparenta ser divino tan afable y exclusivo sólo sabe hacer sufrir Es un grandecio, un estúpido, increíble egoísta y caprichoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impetuoso pocas veces cariñoso inseguro de sí mismo soportable como amigo insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí que parece tan amable adivoso y agradable lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí que parece tan seguro de pisar bien por el mundo sólo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido engreído egoísta y caprichoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos sin razones ni motivos como el viento impetuoso pocas veces cariñoso inseguro de sí mismo soportable como amigo insufrible como amor es un gran necio, un estúpido engreído egoísta y caprichoso un payaso vanidoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impetuoso pocas veces cariñoso inseguro de sí mismo soportable como amigo insufrible como amor ese hombre es mi hombre asalto enano asalto on asalto asalto Gracias.